Hola nuevamente mi nombre es Bridget y les traigo otra actividad familiar presentada por el Center of Alcohol and Drug Resources. La actividad del día de hoy se llama juego de vocabulario. En esta actividad usted y sus niños van a estar creando su propia historia. Materiales necesarios. Para esta actividad pueden usar un libro de Mad Libs, como se le llama esta actividad en inglés, o su computadora, o tablet, o celular para usar una versión gratuita en el internet. Si quieren una copia física, un libro, estas son muy baratas en el internet. Pueden ver aquí que esta en español solo cuesta 3 dólares. Yo les voy a estar mostrando en la versión electrónica. Ok. Pueden ver aquí que la página que estoy usando se llama Spanish411.net. Aquí arriba lo ven. Y este, así es como se ve mi juego de vocabulario. Entonces, aquí están las instrucciones para cada categoría, cada palabra que necesitan que yo ponga para mi historia. Entonces, la primera dice email name. En esta página las instrucciones están en inglés, pero su cuento al final va a ser en español. Entonces, a mail name. Voy a poner, yo elijo el nombre de Juan. Y después dice otro nombre. Voy a poner Juan y Sofía. Ok. Entonces, así lo van haciendo siguiendo las, las instrucciones de cada categoría hasta que haya terminado y pueda ver el final de su historia. Yo voy a terminar, completo cada categoría de 1 a 12 y vamos a ver al final cuál es mi historia. Ok. Como ven, ya he terminado, ya he llenado todos los blancos. Ahora vamos a ver nuestra historia. Y le damos click aquí donde dice show my story. Y ahí podemos ver qué historia hemos creado. Vamos a ver. Dice, Juan y Sofía decidieron viajar a Chile. Recogieron sus carros y juguetes y los pusieron en su moto rojo. Una hora después su cielo explotó. Estaban atascados. Por suerte, bombero que se llama Jueves pasó por donde estaban. Los ayudó a arreglar su vehículo y les dio un collar de bronce para ayudarlos. Por fin llegaron a su destino y se divirtieron mucho. Esta es una manera muy divertida para sorprenderse porque en verdad no saben cómo va a terminar la historia. Y sé que a sus niños les va a gustar mucho. Así que espero que usted y sus niños se diviertan haciendo esta actividad. Adiós, pasen buen día.